Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hoy vamos a meditar en el primer libro de los Reyes, el capítulo 9. El versículo 3 dice lo siguiente. Y le dijo, he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo no sé cómo te sientes tú cuando sabes que Dios responde o escucha tu oración. La gran oración de Salomón en el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, no significaba nada menos de que Dios hubiese oído la oración. La verdadera medida de nuestra oración es si Dios en el cielo contesta nuestra oración, ¿verdad? Y aquí Dios está diciéndole, he escuchado tu oración, pero tenemos que recordar algo importante. Jehová se le apareció por segunda vez a Salomón. Dios fue muy bueno con Salomón al darle una aparición, ¿recuerdas? Especial al inicio de su reinado, lo vimos en el capítulo 3. Pero fue aún mejor de parte de Dios el concederle esta apariencia única a Salomón la segunda vez. Y él le dice, he escuchado tu oración. Esta respuesta parece llegar muchos años después de la dedicación del templo. Sin embargo, Dios también le dio a Salomón una respuesta inmediata de aprobación. En el momento de la dedicación, cuando los sacrificios fueron consumidos con fuego del cielo. Tú puedes revisar esto y cotejarlo con el segundo libro de las crónicas, el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 7. Mira lo que dice también el texto bíblico. Yo he santificado esta casa que tú, que dice ahí, que tú has edificado. El edificio era la obra de Salomón, hecho en el poder y la inspiración del Señor. La consagración del edificio fue la obra de Dios. Salomón podía construir todo un edificio, pero únicamente Dios lo puede santificar. Nunca olvides esto. El hombre construye, pero Dios santifica. Esta cooperación entre el hombre y Dios está impregnada en toda la vida. El hombre realiza lo exterior y tal vez todo lo mecánico. Dios lo interior y lo espiritual. Debemos de tener cuidado de hacer nuestra parte con reverencia y con un temor piadoso, recordando que Dios debe de trabajar en reinos que no podemos nosotros tocar y en asuntos que no podemos alcanzar antes de que nuestras pobres manos o esfuerzos puedan tener utilidad. Recuerda, coloca tu vida en las manos de Dios. Coloca tu agenda, tu planificación, todo en las manos de Él. Recuerda que tú construyes, pero Dios es el que te santifica. Y finalmente le dice, en el versículo 4, leemos juntos. La respuesta de Dios a la oración. La palabra previa de Salomón tenía una gran condición. Si Salomón andaba delante de Dios en obediencia y fidelidad, él pudo esperar la bendición en su reinado. Y el reinado de descendientes y la dinastía de David duraría para siempre. Por favor recuerda, Dios no demanda una obediencia perfecta a Salomón o de Salomón. David ciertamente no caminó perfectamente delante del Señor. Y Dios le dijo a Salomón que anduviera delante de mí. Le dijo, anda delante de mí como anduvo David tu padre. Esto era algo que Salomón tuviera fuera de su alcance. Apreciado amigo, Dios es el que te da fortaleza, fuerza para que tú puedas caminar delante de Él. En el Señor solamente tú puedes encontrar esta sabiduría, este discernimiento, que es la capacidad de darnos cuenta entre lo bueno y lo malo. Dios hoy también quiere afirmar tu vida. Dios hoy quiere ser el Dios que guíe y que muestra en todo momento el camino que tú debes de andar. ¿Te parece si realizamos una oración? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites que nosotros podamos construir, Señor. Pero tú eres el que santifica. Permítenos colocar nuestra vida, nuestra planificación, nuestra agenda en tus manos. Y que cada día, Señor, tú puedas guiar nuestra vida. Acompaña a cada familia, a cada amigo que está del otro lado de la radio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.